En el próximo programa de ¿Quién tiene la razón? Yo quiero que me perdones por un desliz, se me pasaron las copas. Honestamente ahora me da un poco asco, después de las fotos y todo lo que me ha confesado. Eres una fresca, tu madre te llamó la atención, vístete bien, vístete bien, vístete bien, siempre con choncito chiquito, y chupa. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara, jueves, por Glee. Yo quisiera saber si hoy va a haber un encontrón aquí. ¡Gracias!